¿Qué tal colega? Bienvenido al podcast de IRCO en este fascinante mundo de la comunicación que en tanto llevamos en el corazón y hoy te quiero hablar sobre infografías. La importancia, empezando por qué es una infografía, cómo puedes llegar a convertirse en una táctica de tu estrategia de comunicación en este mundo que nos cuesta ser cada vez más visibles, porque tanto a nosotros, marcas, organizaciones, por la avalancha de información que está dando vueltas completamente en este mundo conectado, en nuestros públicos, la infoxicación, las estafas noticiosas o fake news, etc. Infografías ayuda en este caso y creo que va a venir bien si es que no lo estás haciendo para comunicar de una forma tal vez distinta o alternativa o complementarla dentro de la estrategia de comunicación. Si estás con Punto TV, puedes ir viendo los slides que voy presentando. Si estás en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, iVoox, Castox, iTunes, estamos en todas las plataformas, yo te voy a ir comentando todo esto. Incluso siempre mira el campo de la descripción porque ahí ponemos los enlaces a distintos lugares y materiales de referencia. ¿Qué es una infografía? Viene del inglés de la Information Graphics. Entonces, básicamente uno podría decir que es una colección de imágenes, gráficos, más materiales que ahora te voy a ir comentando, con muy pocos textos, más bien headlines y un texto descriptivo de un titular, de algo que destaque, pero siempre muy breve, más bien minimalista, trata de ser simple, estético, limpio, para que visualmente pueda ser comprendido de forma rápida. La idea es que la infografía resuma, esto es muy importante, la idea es que la infografía resuma un trabajo, más bien tal vez voluminoso, un trabajo, un ensayo, una investigación, datos estadísticos de un trabajo que se ha realizado en una población en particular, etc. Aunque ahora te voy a comentar cuándo utilizar infografías, pero que pueda ser entendido en esta imagen o también video, y en diferentes formatos, estamos acostumbrados a verlo más bien en vertical, que sean fácilmente comprendido en un pantallazo, en una mirada rápida, comprendido el mensaje que querías darte. ¿Te acordás cuando hablábamos, que lo encontrás acá en el podcast IRCOM, si no lo viste o escuchaste, de qué era la comunicación efectiva? Tratar de que un mensaje vaya pensado y que sea recibido, decodificado, de la misma forma que vos intentaste comunicarlo. En la infografía, esto se puede cumplir de una manera rápida y fácil. Claro, por supuesto, siempre después va a haber que recurrir a aquel que tiene mayor interés, porque podés encontrar a aquellos que de un pantallazo pueden ver alguna información en particular, y después están los demás que dicen, quiero saber un poco más sobre esto. Entonces van a la investigación y vos les vas a dar los datos para que puedan ir. Ahora te voy a mostrar un poco más sobre esto. ¿Qué combina una infografía? Mirá, íconos, imágenes, gráficos, descripciones más bien breves, datos estadísticos, y cualquier otra cosa que se te pueda llegar a estar ocurriendo ahora a vos. Que ayude a una comprensión rápida, en una imagen o video estéticamente limpio, visible, y que a la pasada uno pueda comprender y tener en cuenta ciertos resultados, tal vez, o no. Como te voy a explicar ahora en pocos segundos o en un minuto. La interpretación visual de los textos en una infografía, digo, la infografía permite una interpretación de ese ensayo, investigación, resolución, procedimiento muy extenso, permite comprenderlo de una manera visual. Esto hace la infografía también. Los públicos, los tuyos, estos que están atomizados, fragmentados, separados por la tecnología, a partir de su advenimiento, tienen una mejor comprensión y atención. ¿Cuándo utilizar una infografía? Bueno, a partir de todo lo que te vengo comentando, una infografía puede ser muy útil a la hora de informar datos estadísticos, una organización empresarial, a cuando uno tiene ganas de explicar un tutorial, un paso a paso, para esto es formidable, un instructivo, ¿no? o un procedimiento sobre algo en particular. De forma llana, simple, visual, uno puede seguir unos pasos o unos procedimientos de algo y rápidamente comprensible. También puedo comparar los servicios, los productos, puedo hacer comparaciones en una línea divisoria y explicando cada uno de los temas. Una infografía informativa sobre algo, una línea de tiempo, digo, a ver, si tuviera que decir Grupo DIRCOM, nace con revista DIRCOM en el año 99, en 2004 se crea Grupo DIRCOM, puedo poner el logo al lado de cada una de las fechas importantes, describir en dos líneas cuál es el objetivo, nace Editorial DIRCOM en 2008, en tal año sale tal libro de la misma editorial, nace revista COMMINT y lo voy poniendo, colocando con logos o fotos de algún ícono, mejor dicho, poniendo más grande, más pequeño el año, el título, breve descripción, etc. Eso es una línea de tiempo. Cuestiones geográficas, cuestiones de jerarquías, listas, tu currículum hoja de vida, destacando en todos estos años de trabajos tuyos, cuáles fueron, dependiendo a dónde te vayas a presentar, los que más se relacionan en esos lugares y destacándolos. Bueno, ideas hay muchas. Estas son algunas de donde vos podés usar una infografía. Continuemos. También te podés estar preguntando, cuáles son las ventajas que tengo. Son muchas. Yo te voy a nombrar algunas, porque la idea de esta clase es que tengamos un conocimiento básico y desde ahora ya mismo ponerla en funcionamiento y apelando a nuestra creatividad o buscando más información. Pero siempre me podés escribir a mi WhatsApp o a mi correo electrónico o al de Grupo Dirkom, que sale todo el tiempo aquí en el video, para preguntarnos y consultarnos. Y si necesitas que te ayude a confeccionar una o enseñarte, también contás conmigo. ¿Qué ventajas tenemos? Asimilar casi la misma información que ese texto voluminoso o grande en menor tiempo. Claro, es una idea, porque después uno, si está interesado, buscará esa investigación, te la pedirá, la descargará y podrá leerla completa. Permite una mejor comprensión porque hay una cuestión de lindo diseño estético, con íconos, con cuestiones representativas, como íconos como te decía antes. Mejora la visibilidad de tu marca, ayuda al branding, a esta construcción, porque tu marca va a estar presente en esta infografía. La infografía puede llevar los colores de la identidad visual corporativa. Puede darte más visitas a una página web o a una aplicación, dependiendo a dónde vos le digas a los públicos que vayan a requerir o a buscar o solicitar encontrar más información. En una infografía detallamos productos y servicios destacando actitudes de una persona, de un producto, de un servicio, etc. Lo podemos usar también para enviar una newsletter, una carta con novedades, o a aplicaciones de mensajerías de textos, como la mejor que encuentro hoy, Telegram, o una muy popular, WhatsApp, pero que viene medio retrasada. O puedo publicarla en redes sociales. Tengo que tener en cuenta que si bien la publicación es muy fácil y hacerlo también, ahora te voy a contar herramientas con las que podés hacer infografías gratis y con versiones de pago. Tengo que pensar también que a dónde va dirigido. Digo, si va a una red social, tendrá un formato diferente. Si va a un dispositivo móvil, como tableta o celular, tendrá un tamaño o una disposición, unas medidas también distintas a una red social. Si va a una aplicación de mensajería de textos, etc. Puedo publicarlo en muchas plataformas, pero como profesional de la comunicación, entiendo que a dónde va a ir publicado debe cumplir con ciertos requerimientos para darle también a mis públicos una experiencia, un viaje, una experiencia de usuario a la hora de consumir mis materiales positiva. ¿Verdad? Entonces, otra de las cuestiones que te podría comentar es qué elementos, al menos principales, porque debe haber otros y seguramente a vos se te estarán ocurriendo, hay que tener en cuenta a la hora de realizar una infografía. ¿Ok? ¿Un buen contenido? ¿De dónde yo voy a sacar? Digo, a partir de un trabajo, de algo en particular, una gran estadística, un gran ensayo, paper, etc. Yo voy a ver qué contenido voy a extraer de ahí para luego ver cómo lo coloco en la infografía. Mi infografía debe tener un título interesante, llamativo, atractivo, para que cuando alguien lo visualice al pasar lo enganche y pueda llegar a seguir leyendo todo lo que voy a ir comentando. Tu marca debe estar presente, de hecho, en el diseño, que tiene que ser estético, limpio, fácil lectura, debería tener también los colores, a veces sí, a veces no, de tu identidad visual corporativa, que la marca vaya fundida con el diseño, pero que sobresalga, para que también vos contribuyas como te decía antes, a la construcción de marcas, al branding, etc. Y algo más, una infografía puede ayudar a ser viral, ¿no? Ahora que estamos en este año 2020 de pandemias, puede ayudar a ser viral, porque viral debe viralizarse en diferentes lugares a partir de que alguien lo lea y le parezca interesante y lo califique o apoye con un like, un me gusta, un reenvío, así que también tiene una de estas ventajas que antes no te las había mencionado. Estos son algunos de los elementos principales, contenido, título, marca, diseño, pero hay otros que cada vez que más te metes en el tema y vas profundizando, empiezan a jugar un verdadero momento en el cual uno pueda llegar a distribuir o a pensar en la creación de la infografía. Sugerencias para hacer una infografía que te puedo dar, mirá, tener en cuenta qué objetivo tenés a la hora de comunicar, a dónde querés llegar, cuál es el objetivo de la creación de esta infografía, qué datos voy a utilizar de todo ese trabajo, qué distribución le voy a brindar a mi infografía a partir de mis objetivos y los datos, algunos más pequeños, otros más grandes, porque uno puede resaltar algo más que otro y el diseño, que lo vengo diciendo desde el principio, que sea estéticamente limpio, claro, que no confunda a la hora de visualizarlo. Y hay herramientas para eso, que ahora te las voy a comentar. Acá si estás en DIRCOM TV, pero si no te lo cuento si estás en el Podcast DIRCOM, acordate que en todos lados nos encontrás como Grupo DIRCOM o Podcast DIRCOM. Acá hay una infografía que pongo pero de millones, que hay de ejemplos, una infografía que la vi hace muy poquito, donde realizan, el título dice Uso de redes sociales entre peruanos conectados en 2020. Año delicado, ¿no? y aquí ponen diferentes datos, algunos son cantidades, otros son porcentajes, íconos de redes sociales, íconos de otras aplicaciones, ayudan con alguna imagen como un like que es el dedo pulgar hacia arriba, una mano sosteniendo un celular y adentro un número más grande con un porcentaje. Bueno, abajo de todo está la marca de quien esto lo realiza y veo que por la marca los colores, veo que todo el diseño de esta infografía lleva los colores de la marca. Podría haberlo no llevado y en ese sentido habría que ver cómo hacemos jugar a la marca si mimetizamos la marca con el color que se está realizando o como hicieron acá la infografía lleva el color de la marca. Y algo más, debajo de todo y ya vamos terminando, están los datos de quién lo hace, a dónde dirigirse, si necesitas, si los públicos necesitan más información y esto le daría más tráfico como también te comentaba antes a una aplicación, a una página web, a un número telefónico, a un correo electrónico para que tus públicos puedan contactarse contigo, pedir más información o tener una suerte de interacción. Es buscar un poquito de creatividad. Ahora, ¿qué herramientas se pueden llegar a utilizar para hacer una infografía? Teniendo en cuenta que tal vez como yo no sos diseñador. Hay muchísimas herramientas, yo acá puse cuatro, que tienen versiones gratuitas, versiones de pago. En muchas de estas que te estoy colocando aquí la versión gratuita alcanza. Claro, hay algunos beneficios, que con la versión de pago uno puede descargar una infografía apta para imprimir. Un folleto, un volante, en un medio físico, mandarlo a un medio tradicional de comunicación, gráfico, etc. Pero, para ir aprendiendo y para ir manejándolo, uno puede tenerlo. Yo acá te muestro Easily, Infogram, Benjis o Canva. Nosotros en la consultora utilizamos desde hace muchos años Canva. Podés utilizar la que quieras. En Canva, y te dejo la descripción, si uno da un link sugeriéndoselo a un amigo, a ese amigo que le llaman, creo que le dan un beneficio de prueba gratis de la versión full de tres meses. Te lo dejo acá abajo y si no, uno se puede registrar gratuitamente poniendo tus datos o utilizando tu cuenta de Google y creo que la de Facebook. Es muy rápido. Y la variedad que tiene de infografías, porque uno ingresa, pone en el buscador ¿qué quiero hacer? Quiero hacer una infografía. Te pone plantillas. Escuchá esto, colega. Muchas plantillas para que vos elijas cuál se está adecuando a tu idea objetivo. Y a esa plantilla se le puede cambiar todos los textos, todos los colores, se le pueden agregar otros íconos, se le puede agregar tu logo y rápidamente, en pocos minutos, completando con los datos que tenés y customizándola, personalizándola a tu identidad visual corporativa, ya tenés una infografía para descargar en formato digital y poder difundirlo en diferentes plataformas virtuales. Si tenés dudas sobre cómo utilizar, cómo hacer una infografía, nos avisás y te enseñamos a hacerlo. El objetivo de esta clase era que tengas en cuenta la importancia de la infografía y que la puedas utilizar como manera distinta, alternativa, diferente, dentro de tu estrategia de comunicación, como una táctica que puede ser un poquito más avesada o creativa. Te mando un muy fuerte abrazo, DIRCO, mucha pasión por la comunicación que llevamos adentro y estamos siempre en contacto y nunca dudes que contás conmigo y todo nuestro movimiento en Latinoamérica del Grupo DIRCO. ¡Gracias! 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 Gracias!